...de evolución, puede ser que durante el fin de semana tome mayor fuerza y la próxima semana esté dejando lluvias importantes en territorio mexicano, así que será que es importante que en posteriores días escuche con atención las condiciones del pronóstico del tiempo y la actualización de este reporte por el cambio que puede presentarse la próxima semana. Aún así, las advertencias ya están hechas, el tiempo es inestable para gran parte del centro de la República Mexicana y hacemos un recorrido que inicia en Ciudad de México. Por la noche sobre todo, algunos chubascos ocasionales llegan la temperatura horas más tarde a los 24 grados como máxima, 36 en el caso de la Sultana del Norte. Acá se prevé un ambiente muy caluroso, se registra así hasta que inicia el fin de semana y durante él, ¿por qué? Al menos de forma de la Sultana del Norte, contrario a la Perla Tapatía, en donde las lluvias han sido constantes con fuerza durante algunas tardes. En el caso de hoy, por la tarde precisamente, es cuando esperamos la formación de estas tormentas y algunos chubascos, aunque de forma ocasional, llega la temperatura a los 26 grados para hoy por la tarde. Sigan las lluvias sobre todo hacia el sur del país, en Acapulco, en Ixtapa, hacia Manzanillo, en Morelia, cielo mayormente nublado, no así para Oaxaca. Acá en donde sube la temperatura, por lo menos a los 26 grados, se queda medio nublado en condiciones de cielo, pero siguen las lluvias. Lo mismo que en Toluca, acá la temperatura máxima avanza solo hasta los 20 grados, 23 en el caso de Puebla Capital. El cielo medio nublado, chubascos y algunas tormentas también, sobre todo durante esta noche. Y este pronóstico no pierde vigencia, siguen las lluvias para todo el fin de semana. Lo mismo que en Veracruz, ahí en Jalapa, 24 grados en la máxima, 33 en el caso de Veracruz, cerca de Tlaxcala. La temperatura más alta estará llegando a los 24 grados, bajo cielo parcialmente soleado, y al menos hoy se escapan de pronósticos de lluvia. En Querétaro, el cielo parcialmente soleado, ambiente ligeramente caluroso, con una temperatura máxima de 27 grados. 28 en el caso del helado, chubascos y algunas tormentas para hoy. Mañana termina ese pronóstico y pueden descansar, al menos de forma temporal, de estos periodos de lluvia que han sido constantes en el centro del país. En el caso de Pochuca, llega la temperatura a los 22 grados, con cielo medio nublado. Ahora nos vamos a la parte norte del territorio mexicano, en donde todo es estable, pero complicado, porque el ambiente es muy caluroso. Al norte de Tamaulipas, Nuevo Laredo, 41, caliente el ambiente. Reynosa con 37 para esta tarde en Ciudad Victoria, 36. Y en Tampico, llegando a los 32. En todos los casos, no hay lluvias. En Saltillo, además 33 grados, 35 para Culegan y 37 en Los Mochis, con cielo parcialmente soleado. No hay lluvias, al menos no hasta este momento. El reporte da la información del pronóstico del tiempo que les comparto hasta este momento. Continuamos.